El dirigente de los Tigres del Liceo ha habido una situación difícil, el impacto que crea personalmente hablando y si has vivido de cerca esta situación. Definitivamente, yo creo que es un impacto negativo y todo el mundo lo sabe, yo creo que nuestra familia, la familia del béisbol ha sufrido dos grandes bajas, creo que la sexta o la séptima en los últimos tres años, pues si bien es cierto que hemos perdido muchachos de grandes ligas, también hemos perdido muchachos de la liga menor, así que de verdad que yo creo que es un momento para reflexionar. ¿Qué mensaje tú como hombre joven pero de experiencia en el béisbol le puedes dar a estos muchachos que han firmado o están a punto de firmar con buen dinero, qué mensaje le podemos dar a los fines de que no volvamos a ver un Jordano Ventura, un Andy Marte en el futuro? Bueno, el llamado está ahí, yo creo que es un tiempo para reflexionar, yo creo que es el tiempo de hacer ahora que la despedida de tiempo de Andy y de Jordano no sea en vano, yo creo que tiene que venir ahora el momento de pensar que la vida continúa siendo pelotero o no siendo, yo creo que lo que hemos tenido la oportunidad de venir aquí y ver a esta familia destrozada, ver hijos que quedan sin padre, no tiene explicación. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos, sea en una campaña, en lo que sea que pueda orientar a nuestros jóvenes para evitar males como este en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.